¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Raspberry. En este caso les mostraré algo que se me hizo bastante interesante. Y bueno, comenzaré diciendo que no sé si lo hayan notado, pero nuestra Raspberry en ocasiones se llega a calentar bastante. Por lo general empezamos en 30, 32 grados. Y hay veces que la temperatura llega a subir desde 50 a 60 grados, llegando a extremos de 70. Y bueno, obviamente nuestra Raspberry no trae incluido un sistema de ventilación, por así decirlo. Y bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esta problemática? Hay varios videos en YouTube que muestran algunos pequeños disipadores y ventiladores que podemos acoplar a nuestras Raspberry. En este caso yo he comprado estos de aquí. Vienen en una bolsa antistática, son tres. Uno viene siendo para nuestro... Nuestro regulador, otro viene siendo para el SOC, otro viene siendo para el controlador de Ethernet. Y bueno, son de distintos tamaños. Y los saco de su bolsa. Cada uno trae una pequeña tira en la parte inferior que es adherible. Para hacer que el grande se quedó pegado. En fin. Vemos que son muy, muy pequeñitos. Déjenlos separo. ¿Qué tan pequeños son? Bueno, aquí tengo una pequeña regla. Y vemos que hay unos que miden un centímetro. Este otro parece que también. Y este de acá mide como un centímetro y medio más o menos. Y bueno, estos obviamente van a ir acoplados a nuestras Raspberry. Pero, aparte, he adquirido este pequeño ventiladorcito. Que encontré por Ebay. Todo esto es comprado por Ebay. Y bueno, básicamente la idea es acoplar este pequeño ventilador. En esta parte de aquí arriba. Por eso compré un case con una serie de perforaciones que debe tener aquí arriba para esto. Yo la compré así por esta razón. Igual pueden haber otros case que no tengan, etc. Y bueno, yo digo que podríamos ponerlo por debajo también. En este caso no puedo porque no tiene ninguna perforación en la parte de abajo. Viene con este tipo de conexionado. Ok. Y lo que yo voy a hacer. Va a ser reemplazar este conexionado por unos de estos. Son algunos cables que saqué de unas computadoras. Ahora que estoy dando mi servicio social. Por eso no he estado haciendo videos. Y bueno, sustituiré estas terminales de aquí. Cortaré el cable. Y le pondré unas de estas. O otras de los otros cables que tengo. Y la idea es conectarlo a los pines de 5 voltios y de tierra de nuestro Raspberry. Para que esté funcionando bien. Bueno, aquí ya he sacado los tres disipadores de su bolsa. Y ahora con unas pequeñas pinzas voy a quitar la cubierta de aquí. Y a colocarla en su lugar. Ok. Aquí vemos como ya queda uno colocado. Esta es la que va a ir a nuestro sock. También hay que aclarar que es importante que primero limpiemos nuestra Raspberry. No se nos vaya a olvidar. Antes de colocar los disipadores. En este caso yo ya les di una previa sopleteada con aire comprimido. Y por último coloco el que va en el regulador. Teniendo cuidado de que no toque el capacitor 6 que está aquí. Y bueno, este sería el aspecto que tendría nuestra Raspberry con sus disipadores ya colocados. Ahora procederé a cortar las terminales estas de aquí. Colocarlos en los pines. Y después encenderé la Raspberry para ver qué temperatura se alcanza. Y bueno, aquí estoy de vuelta. Aquí como pueden ver, le corté las terminales al pequeño ventilador. Y le conecté unas terminales de hembra a hembra. Aquí se pueden ver. Una a 5 voltios y la otra a tierra. Que venden siendo el pin 2 y el 6. Y lo he puesto directamente sobre el sock. Hay unos diagramas o imágenes en internet donde se puede ver la distinta concentración del calor una vez que está encendida la Raspberry. Y por ejemplo donde se ve más calor es en esta parte de aquí que está junto al Ethernet, al puerto de Ethernet. El sock sería el segundo punto de calor. Y por último sería donde está nuestro regulador de corriente. Pero bueno, después de calarlo, que funcione bien, descubrí que la temperatura se mantiene estable entre 39 o 42 grados una vez con los disipadores y el ventilador puesto. Así que ahora lo que voy a hacer es encender la Raspberry. Y vemos como el ventilador empieza a funcionar. Y bueno, aquí ya está boteando un Raspian. Y bueno, una vez estando dentro de mi escritorio, vemos que he agregado aquí un pequeño monitor de temperatura. Junto con un monitor de CPU, creo que este ya venía por defecto. Y bueno, para agregar este pequeño complemento, nada más que dar clic derecho en el panel. Y agregar o quitar elementos del panel. Aquí damos en añadir. Y bueno, aquí nos despliega una lista de los distintos componentes o accesorios que le podemos poner a nuestro panel. Que sea el reloj, el número de escritorios, un menú, un espaciador. Y en el caso, en este caso, yo estoy usando un monitor de temperatura. Aquí ya le daríamos a añadir. Y bueno, dependiendo de si aquí seleccionamos algún elemento y lo subimos y bajamos, será el lugar donde nos aparezca en nuestro panel. En este caso, yo lo he colocado aquí. Veamos que nos marca 38 grados. Ahí está, 38 grados. Y marca que son las 6 o 5.36. En el caso del reloj que tengo acá arriba, marca que son las 6.16 por ahí. Lo dejaré una media hora encendida para ver cuántos grados aumenta o disminuye en este tiempo. Bueno, ya han pasado más de 30 minutos, ya han como 40 minutos. Y vemos que la temperatura está en 40 grados. No fue mucho lo que cambió. Le traje un pequeño termómetro digital que tengo aquí. Y como pueden ver, se nota muy bien. Pues la temperatura en el cuarto está un poco elevada. Está a 30.5 grados. Así que se está haciendo un poco de calor. Pero aún así, la TazBerry muestra que se está a 40 grados. Bueno, obviamente aquí no estoy ejecutando ninguna aplicación para estresar al SOC. Bueno, podría abrir LibreOffice. Podría abrir, que será bueno. Synaptic. Vamos a abrir también el terminal. Administrador de tareas. Vemos que subió nada más un grado. Y ahora veamos qué pasa si retiro esto. Vemos que ya he abierto las aplicaciones bastante rápido. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar Synaptic. Y vemos que la temperatura aumentó un poquito. 42 grados. Vean cómo ya está empezando a subir. Ya subió a 43. Pero no sería extraño que subiera a unos cuantos grados más. Ok, aquí vemos que ya han pasado algunos minutos más. Este Raspberry sigue aumentando la temperatura después de que le quité el ventilador. Y bueno, esto es lo que les comentaba. Si lo dejo así puede seguir elevándose todavía más. Y bueno, voy a volver a colocarlo en su lugar. Ahí está. Y en cualquier momento deberíamos de ver algún cambio en temperatura. Vemos que ya está en 47. Y probablemente se estabilice al llegar a los 40 grados. Pero como podemos ver es una buena inversión la que estamos haciendo aquí. De poner los disipadores junto con el ventilador. Realmente nos ayuda bastante a mantener una buena temperatura en nuestra Raspberry. Como les comento, la temperatura del cuarto sí está algo elevada. Pero como ven el Raspberry se mantiene estable en 40 o a veces entre 39 y 42. Entre ese rango. Si nuestra habitación es más fresca o está muy bien ventilada. No sería raro que estuviera entre 32 y 39 grados. Como les comentaba, si pensamos hacer overclocking. O ponerle algún grado de overclock a nuestra Raspberry. Sí es bastante importante que tengamos en cuenta la temperatura. Si queremos hacerle overclocking. Si recuerdan, en el primer boteo que hicimos de Raspbian. Nos aparecía un asistente. Y en ese configurábamos monitor, SSH, etc. Y bueno, también venía una opción para hacer overclocking. Si queremos volver a usar ese asistente. Tendremos que escribir sudo Raspbian config. Así. Y bueno, nos abre el asistente. Donde aquí está la opción de overclock. La selecciono. Y bueno, aquí nos aparece una advertencia. Que nos dice que tenemos que tener cuidado al hacer el overclocking. Porque puede causar la reducción del tiempo de vida de nuestro Raspberry. Y que también puede causar cierta inestabilidad. Hay veces que hacemos un overclocking un poco elevado. Y la Raspberry ya no botea. Para deshabilitar el overclocking al inicio simplemente tenemos que presionar la tecla Shift. Durante el boteo. Para deshabilitar temporalmente el overclocking. Y bueno, como vemos aquí hay varios grados preestablecidos de preset. Que sería ninguno. Que es como viene por defecto. A 700 MHz. Uno modesto que es el que yo tengo actualmente. Que es a 800 MHz. Uno a más o menos normal. 900 MHz. High. Y turbo. A 1000 MHz. Igual si nosotros modificamos el archivo de configuración. Podemos elevarlo un poco más. Hasta sobrepasar los 1000 MHz. Pero bueno, ya corremos aparte del riesgo de sobrecalentamiento. Que es nuestra Raspberry no botee. Como ya vimos. En fin. Salvaré el asistente. Y eso es todo lo que quería mostrarles. Acá en la esquina. Vemos que la temperatura ya se estabilizó otra vez en 40 grados. Y bueno, los próximos videos que haré serán sobre un poco de PWM. Veremos como crear un sensor de luz con una resistencia. Y probablemente veamos un poco más de Python. Son tres. Uno viene siendo para nuestro... Nuestro regulador. Otro viene siendo para el SOC. Otro viene siendo para el controlador de Ethernet. Y bueno, son de distintos tamaños. Que los saco de su bolsa. Cada uno trae una pequeña tira en la parte inferior. Que es... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Raspberry. En este caso les mostraré algo que se me hizo bastante interesante. Y bueno, comenzaré diciendo... Que... No sé si... Lo hayan notado. Pero nuestra Raspberry en ocasiones se llega a calentar bastante. Por lo general empezamos, no sé, en 30, 32 grados. Y hay veces que la temperatura llega a subir desde 50 a 70. Y bueno, estos obviamente van a ir acoplados a nuestra Raspberry. Pero, aparte, he adquirido... Este pequeño ventiladorcito. Que encontré por Ebay. Todo esto es comprado por Ebay. Y bueno, básicamente la idea es acoplar este pequeño ventilador. En esta parte de aquí arriba. Por eso... Compré un case con una... Una perforación. Una serie de perforaciones que debe tener aquí arriba para esto. Yo las voy a hacer adherible. Para hacer que el grande se quedó pegado. En fin. Vemos que son muy, muy pequeñitos. Déjenlos separo. ¿Qué tan pequeños son? Bueno, aquí tengo una pequeña regla. Y vemos que hay unos que miden un centímetro. Este otro parece que también. Y este de acá mide como un centímetro y medio, más o menos. 60 grados. Llegando a extremos de 70. Y bueno, obviamente nuestra Raspberry no trae incluido un sistema de ventilación. Por así decirlo. Y bueno, ¿qué podemos hacer para resolver esta problemática? Hay varios videos en YouTube que muestran algunos pequeños disipadores y ventiladores que podemos acoplar a nuestras Raspberry. En este caso, yo he comprado estos de aquí. Vienen en una bolsa antiestábil.